¿Qué onda carnalitos? Espero que estén muy bien, Bilulio Labla, y en esta ocasión les traigo un atajo para la misión Delta Halo en Halo 2, ya sea aniversario o el anterior. Y bueno, ya ven que por lo regular llegamos hasta aquí con el tanque, cosa que no traje, y los Marines traen unas municiones aquí con estas vallas de munición, y tenemos que avanzar por aquí con los escudos, dar toda la vuelta y atravesar todo eso para llegar hasta por allá. Ok, pues hoy no lo vamos a hacer así, ya se va el pelican, hoy vamos a hacerlo con el super atajo que Bilulio les va a enseñar. Y bueno, para esto vamos a ocupar la granada, la granada, el cráneo Sputnik, ya ven que esta calavera es super útil. Aquí vean, llegué de un solo salto hasta acá, pero por lo regular no es así. Ustedes saltan, tienen que llegar aquí, luego nos vamos por aquí, pasamos todo esto, ahí brinca, y tenemos que llegar hasta allá arriba, ok. Entonces vamos a lanzar una granada, y llegamos, recuerden que tenemos que tener activada la calavera Sputnik, ok. Y como pueden ver, ahí está la munición, las armas y todo eso, ok. Y ahí está la entrada, por donde supuestamente deberíamos de entrar, pero aquí con el super atajo, pues, lo vamos a hacer un poco más rápido y práctico, ok. Porque, pues ya ven que luego uno quiere jugarlo en legendario, y los elites y los drones, pues no nos dejan en paz, ¿sale? Ya llegamos a este punto, donde llegamos a la cascada, y donde hay un montón de elites y esas cosas, aguas con los jackals, no les digo. Y pues, eso es todo, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse si no están suscritos, yo soy Bilulio, y hasta luego, bye. ¡Gracias!